¡Fretonianos! Traemos hoy golpe de aislamiento, gameplay de Jurassic World Alive, nivel Experience. Es de las más sencillas, ¿no? Dentro de las garras sería la garra amarilla que sería de los más sencillotes, ¿vale, Fretonianos? ¿Por qué he hecho este vídeo? Pues por dos cosas. Por un lado, para probar los nuevos dinosaurios que estuvieron activados este fin de semana. Mirad, mirad, activamos de Flechas Power y vamos a usar, obviamente, hablo de, de Alosaurus Generación 2, del Ético y también del Nasutoceratops. El problema es el nivel, ¿vale? Así que el set de bicharracos que vamos a usar para pelear contra estos bandidos de AK, ¿vale? Contra el nivel 12, 14, 16, dos cocodrilos prehistóricos y un setterosaurio sangrador, pues van a ser estos de AK Fretonianos. Y también es que no me he podido aguantar la ganada de manifestaros y también de compartir información que ya ha salido, que los que vais siguiendo el Twitter de Ludia y tal, ¿no? Pues ya sabréis que se van a venir nuevas criaturas cenozoicas y también que se van a poder meter dentro de poquito las criaturas dentro de los santuarios. Un pequeño adelanto, esto. Ahora lo comentamos. Fretonianos, le damos entrada al canal Chachi y comenzamos ya con este gameplay también, Dino News. Un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi. ¡Empezamos! Bueno, antes de nada, antes de nada, vamos a poner primero a Woomont por aquí, que haga algo de public para que os suscribáis al canal. Eso sería lo primero y ya lo segundo no os voy a hacer esperar más. De hecho, primero vamos a dar la información que Ludia ha compartido en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. De hecho, esto es una captura del propio Facebook, ¿vale? De la propia página, o sea, del propio Facebook de Jurassic World Alive. Así que vamos a meterle entradita a esto, a lo que os he dicho, a lo que os he dicho. No vamos a esperar más. Y ya después, pues hacemos el combatido, ¿no? Mirad, así se nos queda. ¿Qué es lo que dice aquí, fritonianos? Pues vamos a coger la flecha nuevamente del poder y vamos a ir leyendo lo que pone aquí. Pues pone Jurassic World Alive. Dice, dentro de poco, tan que viene, las criaturas cenozoicas tendrán acceso a los santuarios. Prepárate para nuevas criaturas y nuevas formas de interaccionar con ellos. Aquí dice, reclama tu recompensa diaria, ¿no? Esta es la información que en sí nos has dicho. Te metes luego aquí y aquí lo que te hace es direccionarte directamente a Jurassic World Alive. No dice gran cosa más. Esto es lo que se nos adelanta. Esto supuestamente va a devenir, en la actualización 1.9, que sería la continuación de la 1.8. Y qué criatura tenemos nueva que va a entrar, al menos que se nos ha adelantado. Tenemos este pedazo de monstruo. Una tortuga prehistórica. No sé cómo se llama. Fretonianos no lo sé. Cuando lo sepa, pues os lo diré. O no lo he visto ahora mismo. Tenemos este pedazo de monstruo. Si ya era épico la batalla entre el Smilodon y el Rex, ¿vale? En aquella foto, no la tengo tampoco, en aquella foto en la que salía el Smilodon y el Rex, ¿vale? Fue una instantánea que publicó Jurassic World Alive en sus redes sociales. Ella era cómica, ¿no? Imaginaos un bicharraco de 14 metros contra un lindo gatito en comparación con el Rex, ¿no? Pues imaginaos ahora la coña que va a tener esto contra un Rex, ¿no? La tortuga. Fretonianos, que sí, que sí, que estoy con el guaseo y el cachondeo, pero bueno, al fin y al cabo son criaturas cenozoicas interesantes de tener. Pero no sé, no sé. Una tortuga contra un Rex no lo veo ahí, no lo veo. Bueno, también por ahí gente diciendo que a ver si meten la titanoboa y tal, ¿no? Una pedazo de culebra de 12-15 metros, pues ya sí que es algo más serio que una tortuga. Bueno, mirad un momentito, ¿qué pone aquí la gente? He borrado también los usuarios para preservar su privacidad, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Pone ¡Increíble! Buscando dinosaurios. ¡Increíble! Buscando dinosaurios. George, la tortuga, ¿no? Así sería. En plan cachoteo. Y por aquí otro usuario, ¿qué es lo que dice? Pues dice que todavía está esperando porque no se pueden meter los pterosaurios en los santuarios. Los voladores también necesitan amor. Es verdad, es verdad. A ver si deberían de ir metiendo ya los pterosaurios a los santuarios porque andamos muy escasos de muchos de ellos. Bueno, vamos ya a quitar la parte esta de news. Esta era la parte de news que se nos vendrá. Se está hipotetizando que posiblemente se venga este fin de semana. Y lo que es más aún, mucha gente está hipotetizando que esta semana ha sido muy extraña, ¿vale? Ha sido muy extraña porque es una calcomanía de hace una semana, hace poquitas semanas. Así que puede ser que Luria igual nos sorprenda a mitad de semana o en el fin de semana con algo nuevo, ¿no? Siempre cabe la esperanza después del fiasco de semana que han planteado a nivel de repetición de distintas historias. Pues vamos a quitar ya esto de los cambios, la tortuga, despedimos a la tortuga prehistórica. Si alguno de vosotros sabéis cómo se llama esta criaturita, esta tortuga prehistórica, pues me lo ponéis en la caja de comentarios, ¿no? Y así todos nos informamos. Quitamos la tortugaza y vamos ya directamente a meternos en este pedazo de golpe de aislamiento, ¿no? Es un portal nivel, aquí lo pone, un portal nivel experimentado, experience, sí, golpe de aislamiento. Esto se llama, pues, ay, si es que sin mi flecha no puedo hacer nada. Cogemos la flecha y leemos. Pone, compite contra criaturas con habilidades que eviten intercambios en este evento de asalto. Realiza intercambios en los momentos justos y usa criaturas resistentes para que sobrevivan a los ataques fijadores, ¿no? Y niveles sugeridos entre el 11 y el 15. Lo he respetado, ¿vale? Mayormente lo he respetado. Este sería, fritonianos, el último combate. Es un portal de tres combatidos y los dos primeros, pues, me parecían un poco aburridos, ¿vale? Pero ya he visto luego que salían 12, 14 y 16 de niveles y me ha resultado, pues, interesante. Sobre todo si se va acompañando de las news con esa tortuga sauria contra el Rex, ¿no? Que se nos vendrá dentro de poco. ¿Contra quién nos enfrentamos? Pues contra este de acá, contra el Sarcosucus, Nico con la flecha. Mirad, aquí en lo que destaca, pues, es en que te va a hacer herida de militante, ¿no? Esto te va a ir quitando un 20% de tus PVs durante tres turnos, así que te puede ir desangrando. Y tiene golpe fijador. Este sería un épico al 14, el Grifosucus. ¿He dicho este, fritonianos? Sarcosucus. Y el Grifosucus sería este, ¿no? Que ya es un épico aquí en que destaca. Pues este está mejorado, ¿vale? Está ligeramente mejorado en comparación con este. Tiene al menos un poquito más de... ¿Tiene más de vida, fritonianos? Sí, tiene más vida y también un poquito más de ataque. Velocidad también. Este tendría 110, este tendría 116. Por lo que es un cocodrilo prehistórico bastante rápido, ¿no? Y además tiene blindaje, un 20%. Este que tenía, un 10%. Hay que tener cuidado que van con blindajes, ¿vale? Y este de acá, pues, es crítico 20%. O sea, que hay que tenerle miedo a... Estoy mareando, ¿eh? Por no querer hacerlo en orden, mirad el jaleo que ha armado. ¿Qué tiene este? Golpe rompe defensas. Pues nada, pues, un por uno te rompe defensas. Inmovilizar, que es prioritario y te aturde un 100%, ¿vale? Y te prohíbe intercambio durante dos turnos. Y golpe feroz, que es a lo que habría que tenerle mucho miedo, ¿vale? Mucho miedo, a ver, teniendo en cuenta que vamos a usar dinosaurios que son algo más flojitos. Se va a usar un 50%, por lo que te va a golpear un 150% más de lo normal. En vez de un 100%, pues, te golpearía un 150%. Y luego el escafo gennatus, que este ya lo conocéis. Este soy yo muy dado a usarlo, o al menos lo usaba antes. Que este en que destaca, sobre todo. Sobre todo en que destaca, pues, en velocidad. 128. Tiene golpe fijador, que te va a fijar, te va a hacer un picadito, ¿no? Te va a quitar un 20% de picado durante tres turnos. Y regeneración, que se va a regenerar el mubeyaco. Y luego el cambio en herida, pues, significa que, si se cambia el counter por él, ¿vale? Si se cambia, pues, te va a salir y te va a ir quitando 25% de tus puntos vitales durante dos turnos. Esta sería la encomienda que tenemos aquí. El orden de los factores aquí no va a alterar el producto. De hecho, creo que va a salir de buenas a primeras con el Nasutoceratops, ¿vale? ¿Para qué? Pues, para intentar hacer algo con él. Vamos a darle a combate. Es el más flojito, ¿eh? Es el más flojito que tengo aquí en el fritotin. Que me he elaborado aquí, ¿no? Que sería un fritotin no al uso. Es extraño en sí. Porque tampoco suelo usar yo al Carnotaurus. Y el Carnotaurus, pues, me ha molado, ¿no? Me va pegando mordesquitos de 33%. A cada golpe que va recibiendo, pues, me ha resultado interesante introducirlo, ¿no? A ver si se cargase prontito esto y ya me deja pelear. Vale, vamos a sacar de primeras al Nasutoceratops. Qué bonito que es, ¿eh? Sale el Grifosucus. Cabe de esperar. Se ve que había de esperar que saláis el Grifosucus. Pero yo creo, intuyo, yo creo, intuyo. Esto va a decelerar. Vamos a tirarle el decelerante. ¿Qué se va a cambiar? No se va a cambiar. Va a hacer golpe feroz. Va a ir a hacerme mucho daño. Vamos a... Sí, muchísimo daño. De hecho, muchísimo. Golpe decelerante. Lo deceleramos. ¿Cuánto le haríamos con el golpe decelerante? Lo retrasaríamos un solo turno, ¿vale? Va a ser el momento de tirarle el golpe aturdidor. Sería lo suyo, ¿no? Para ir siguiendo arañando. No, no. Vamos a seguir haciendo esto. Vamos a preparar la cama. Fretonianos. Para que salga el a los Aurus. ¿Vale? Los Aurus Generación 2. Lo suyo es ir alternando entre el golpe decelerante por un lado. Y ir alternando también por esta. Distracción. El problema que tiene Fretonianos, pues ya lo he dicho antes, que se ve bastante complicado. Se ve bastante complicado de nivel porque es muy flojito. Encima todo un día y mucho ataque. Al menos ahora. Vamos a tirarle el golpe decelerante. Vale. Golpe decelerante sigue siendo más lentito. Va a hacer golpe rompedefensas. Me va a liquidar. Como era de esperar. Me lo liquida. Y va a ser el momento ahora de sacar al a los Aurus. Vamos a intentar hacer algo grandioso con el a los Aurus Generación 2. Soy más rápido que él. Lo he preparado para ello. Y con esto, como lo dejaríamos impacto rompedefensas. Si le tirásemos un crítico, sería lo suyo. Vamos a reventar con el impactazo rompedefensas. Lo tiramos un crítico. Claro, qué maravilla. Menudo, 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 menuda, menuda entrada que ha tenido este pedazo de a los Aurus. Qué maravilla. Vamos ahora a meterle un golpe de un derribo desgarrante. Que es de un 50% nada más y nada menos. Pues venga, vamos a tirarle eso. Sale de Scafognatus. Lástima, ¿no? Porque podría haberlo machacado. Ahora me va a ir quitando el 20% a cada turno. 20 o 25. Le metemos un buen golpe. Lo dejamos con un 50% de vida. ¿Y qué vas a hacer? Pues seguramente me haga prohibición el intercambio ahora mismo, ¿no? Seguramente vaya a hacerme eso. Vamos a intentar machacar. Con el golpe purificado, tritoniano. Para que no se dé sangre más, ¿vale? No. Esto. Vamos a machacarlo. Con el impacto rompedefensas. Golpe fijador. No me voy a poder intercambiar. Pues al final se va a quedar muy guapo el vídeo. Ya van dos. Se va a quedar muy guapo el vídeo. Nada más y nada menos que por eso. Porque se va a lucir muy y mucho este pedazo de nuevo épico que ha entrado. Que entro este fin de semana. Sale el Sarcosukus. Está al nivel 12. Este me derribaría de un golpe. Sí me derribaría de un golpe. Qué lástima, ¿no? Me derribaría de un golpe. Y de hecho me lo va a reventar. Ahora vamos a tirarle el ataque de golpe fijador. ¡Chao! Vale, ahora es muy delicada la situación. Vamos a sacarle al León Marsupial. ¿Por qué? Vamos a intentar que haga algo. En el último vídeo. Que sea, el León Marsupial pues no salió muy allá. Y encima de todo soy más rápido que él. Fritoniano. Soy más rápido que él. Me va a hacer herida debilitante. Por lo que voy a ir decayendo lentamente. Vamos a meterle, por ejemplo, un acechar. Vamos a tirarle un acechar. Le tiramos un acechar. Vamos a intentar sobrevivir al menos. Supuestamente estoy en esquivo. Me va a hacer golpe fijador. Me lo esquiva. Ha salido bastante bien. Y le tiramos un crítico. Bien, pero muy poco. O sea, es un 25% solamente de su poder total. Vamos a ir ahora a reventar con esto. Derribo desgarrante. Que le va a quitar un 50% igual que el Auxaurus. Generación 2. Lo bueno de esto es que ahora mismo el León Marsupial es muy lento. Pero, como es más rápido que el otro, pues tengo ventaja. Vamos a tirarle este. El del 50%. Que haga algo. Le tiramos crítico, 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 crítico. Fenomenal. Vale. Está blindado también este bicharraco. Era de hacerle un contraataque. Y no sé cómo se quedaría esto si resistiría otro golpe más. Porque este va a quitarme un 20%. Herida letal. No sé si jugármela, Fretonianos. Porque seguramente me va a hacer el daño gradual de un 20%. El objetivo es vulnerable este turno. Y el siguiente. Daño gradual de un 20% de los puntos vitales máximos durante tres turnos. O sea, esto en principio no debería de matarme, Fretonianos. No debería. ¿Con esto qué haríamos? ¿Con esto qué haríamos? Vamos a jugar. Vamos a tirarle esto. El ataque menor. El ataque desgarrante menor. Lo dejamos con 182. Hacerme gol. El mijador. Hemos sobrevivido y hemos ganado. Y con el contraataque. Uy. Lo hemos dejado con 8. Deberían de meterle más tasa de ataque con el contraataque. ¿Vale? Para que fuese más bestia. Y ya con esto. Pues, cabrón. Ataque desgarrante menor. Bueno. Al menos se ha resarcido el león marsupial en el combatito de hoy. Ha sido algo más guay. También hay que tener en cuenta que le sacamos los cuantos niveles. Y encima todo era un poco. Pero bueno. Ahí se ha quedado el león marsupial. Celebrando su victoria. El problema del vídeo. Pues que el Nasutoceratops lo tenía muy flojito. Y no se ha podido ver el potencial que tiene. ¿Vale? Estando a un nivel 6. O sea. A un nivel 7 u 8. No recuerdo lo que lo he sacado. Pues muy bueno no es. Muy bueno no es. Pero en sí. Tal y como está planificado. Es un dinosaurio. Que es de ir nerfeando velocidad. Y nerfeando ataque. Y lo ir aturdiendo a la vez. ¿No? Hacer un intercambio de combos. Vamos a abrir esta incubadora. Que tampoco dará gran cosa. Pero al menos abrirla y brindadla a vosotros. Fretonianos. Le metemos caña. A ver que nos sale. 5.000 monedazas. Ojo que me subo ya los 200.000 puntazos de monedas. De día herido. Purus Albus Generación 2. 3.781 puntos. Que es un común. ¿Qué más nos viene? Nos viene el Sarcosucus 118. Todos son counters que han estado. Este es un counter que ha estado ahora mismo. ¿Qué más? El Scafogunnatus con 387 puntos. Que es un raro. Que también es contra el que nos hemos enfrentado. Y de últimas tenemos al Purusaurus. 385 puntos. Un raro. Este creo que ha salido en el segundo o primer combate. De Fretonianos. ¿No? Van saliendo pues más o menos los que van... Contra los que vas peleando. Y ya está. Por mi parte, el vídeo finalizado. Si os ha molado para conocer lo que se nos puede venir. Dentro de muy, muy, muy poquito. A esto, ¿no? A Jurassic World Alive. Con la actualización 1.9. Y también haberse echado unas risas, ¿no? Aquí imaginándose a esa tortuga contra un Rex. Y también si os ha valido para conocer al menos el potencial destructivo que tiene la Dosaurus Generación 2. Que me ha molado, ¿no? Ha sido bestial. Sobre todo con el criticazo que ha soltado. Pues lo que tenéis que hacer es hacérmelo saber cómo. Plantándole un like al vídeo. Si no plantáis un like al vídeo, pues no... Me hago consciente de que esto os va gustando. También suscribíos si aún no lo estáis. Activad la campanita de YouTube. Ya os digo que la campana de YouTube, pues, avisa cuando le da la gana, ¿no? O sea que... Si está perezosa hoy, pues, avisa dentro de dos o tres días cuando se despierte. Así que, ante la duda, me buscáis por Twitter. Arroba Fritopiago. Por Twitter. Arroba Fritopiago. Arroba Fritopiago. Que ahí subo todo el contenido del canal. Lo subo ahí para que no os perdáis nada. Y también, pues, voy retuiteando y haciendo comentarios de lo que va diciendo Ludia. Sobre actualizaciones, no dinosaurios y tal. Todo eso, ¿no? Fritonianos y nada más. Que tengáis muchísima suerte con este pedazo de portal que se llama Golpe de Aislamiento. Y también que echéis imaginación y que tengáis... Que os mole, ¿no? Imaginaros ya metiendo a vuestras criaturas cenozoicas en los santuarios y también, ¿por qué no? Haciendo destrucciones masivas con ese pedazo de tortuga que nos va a entrar dentro de poquito. Que nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Feliz Fritonianos! ¡Feliz Fritonianos! ¡Feliz Fritonianos!